Volá con tu imaginación hacia un sueño posible. Acá nos teletransportamos y seguimos tirando magia. Por el living comedor tenemos salida al balcón frente a Agronomía. Este tercer piso tiene la luminosidad todo el día que le da la orientación norte. El Tres Ambientes cuenta con dos dormitorios, en su totalidad con pisos de parquet y muy buenos placares con altura. Imaginá despertar con la luz del sol y el sonido de los pajaritos. Contamos con un baño completo de época. Igual que la cocina, a gas, con nuevo termotanque eléctrico y lavadero independiente. Y a vos, ¿a dónde te gustaría mudarte?